Música Prácticamente está terminado el patrol de Paco con las defensas Geocruiser, la vaca, el snorkel, el QD32 ya montado y bien posicionado, porque se lo habían montado mal, pues bueno, un taller en Burgos, un chambón, un chapuzas, ahora está todo perfecto, bien montado, funcionando, el coche la verdad es que toca, suena muy bien, lo vais a ver ahora en los vídeos que no teníamos encendido, ya está a puntito de salir y en breve haremos ruta cuando venga Paco por aquí con él para verlo en acción, a priori sin tener unos descuelgues tan exagerados como los del Terrano, al ser un coche largo descuelga muy bien, sobre todo para tener jamones delante, vamos a ver unos... Gracias. 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 Probando los descuelgues con la carretilla elevadora, aunque en el monte siempre hay que dejar un margen Porque en el monte fuerzas más, dobla más siempre Entonces hay que dejar un margen, tienen buenos descuelgues, no una exageración Pero están muy bien para un coche, sobre todo al ser tan largo, tiene muy buena tracción Lleva bloqueos ARB delante y detrás, el GR61 de Paco El eje trasero está atrasado 5 cm y el delantero está adelantado 7 cm para centrar la rueda en su sitio Siempre que levantas un coche lo acortas entre ejes Y entonces tienes que alargarlo el delantero y atrasar el delantero para dejarlo por lo menos en las cotas de serie Cuando no un poquito más largo El QD32 es un motor, bueno, ahí acabáis de ver el Winch Warp Theon Platinum 12.000 Es un Winch de lo mejor que de Warp El motor os decía que es un QD32, un 3200 de Nissan Un motor de 4 cilindros con muy buenos bajos No es un motor que es tipo KZT, aunque hace un poquito más de ruido Pero a mí me gusta como toca y como suena Y sobre todo lleva grupos 4-11 que está sin cambiar los grupos cónicos Y el coche se mueve muy bien, muy bien, sobre todo en bajos arrancas, solo soltando el embrague No hay que estar acelerando exageradamente ni mucho menos Entonces yo creo que el coche cuando lo probemos en campo bien con las 40 va a funcionar Hay que probarlo siempre en campo, con las ruedas sin aire y en sitios que les cueste avanzar Tanto en subidas como en barrizales, como en lugares donde sea difícil que el coche se mueva Y siempre con muy poquito aire Ahí es donde se ve si el coche puede bien con las ruedas Y luego evidentemente en carretera Seguramente irá un poco largo de relación con unos grupos 4-11 originales que lleva este coche Es una animalada, es muy largo, muy muy largo Pero aún así el motor es muy voluntarioso y como tira muy bien en bajos Las defiende muy bien, defiende muy bien las ruedas 40 que miden un metro Y los grupos tan largos Y bueno, ya veis la vaca es preciosa como la diseñó Michel Las defensas igual, aunque ya os digo que en este caso están modificadas Pues para que entre, para que el coche pueda descolgar y pueda retorcerse, girar Ya veis, el eje delantero un poquito adelantado y el eje trasero un poquito atrasado Para mantener las cotas originales al levantarlo Ya os digo, tiene solo un más 7 y se va a limitar un poquito y se va a recortar donde haga falta Delante lo vamos a subir otros 2 centímetros porque el peso del winch del War 12.000 Platinum Pues lo hizo bajar esos 2 centímetros que hay que levantar Lo detrás va a quedar así y luego simplemente limitar No sé que os está pareciendo, para mí me parece que es un coche digno de mención Y que va a sentar unas bases para alguna preparación más de este estilo Este modelo de Patrol i61 es para mí el más bonito, el restyling Con los aletines originales que habrá que poner unas gomas para cubrir y homologar esas ruedas Las llantas desplazan menos 30, o sea desplazan 16 centímetros desde el centro Lo ideal en los ejes de un i61 es no desplazar demasiado Sufren menos los rodamientos al tener menos desplazamiento Y luego gira mejor el coche Y el coche siempre es mejor dejarlo más bajo y menos ancho Que levantar mucho y pretender después solucionar Dándole una anchura excesiva con las llantas o con separadores Bueno aquí tenéis 3 modelos de defensas Geocruiser distintas Por eso me gustan estas fotos Las del Terrano son unas Geocruiser de hace 17 años que me preparó y me diseñó Michelle Ahí está la actual del Runer con la trasera Aquí está el de Mario, un coche con 37 y la defensa Geocruiser Y seguimos con el de Paco, unas fotos que tenemos guardadas en el archivo Que quedaron preciosas, que editó Edu Y ahora veremos a posterior, con posterioridad, un Pathfinder Al que le vamos a hacer también defensas y vaca delantera y trasera de Geocruiser O sea que dentro de poco tendremos defensas y vacas también Geocruiser para Pacfinder Y lógicamente para Navara, que es el mismo modelo Para la última Navara, no la última de todo Pero bueno, la D22 La D22 no, perdón, la D40 Para la D40 que es el mismo modelo que el Pathfinder 2007, 2008, 2010 Vamos, es el mismo modelo, lo vais a ver ahora De momento seguimos con los accesorios Geocruiser Para soporte de antena, faro de trabajo, abridor y para aguantar la bolsa de basura Y luego meterla dentro del coche y llevarnos siempre la basura, todo lo que va con nosotros Tiene que volver con nosotros y al contenedor, lógicamente Este accesorio es muy útil La rueda la va a llevar dentro del coche Paco Porque una 40 ahí en el portón es una animalada La va a llevar acostada Y aquí tenéis el Pathfinder Del cual nos dejó David para hacerle las defensas de la antena y trasera Y la vaca Geocruisers En breve será un diseño de Michel seguramente espectacular Como todos Sobre todo manteniendo siempre las líneas del coche Ganándole muy buen ángulo de entrada y salida Que no tiene un mal ángulo este coche para nada Tiene una muy buena distancia entre ejes Y a mí es un coche que me gusta Un coche que al final El motor de origen Renault parece que aguanta muy bien Los kilómetros si se trata bien Los embragues si se tratan bien también van aguantando Como se decía al principio, sobre todo en las Navara Y aquí tenemos la Hilux de David Ya homologada con las defensas Geocruisers delantera Y la vaca Y ahora va a llevar en breve Un rack Geocruisers Y la defensa trasera Geocruisers Como la de Ramón que vais a ver aquí Ahora a posteriori está David bajándose de su coche Ya homologado el mismo día de la homologación Este rack lo va a llevar también la Hilux 3000 La Hilux Vigo de David Este mismo rack Bueno, poca modificación Porque es casi igual la caja Y después detrás También la defensa Geocruisers Que será muy parecida a esta La que va a llevar ahora mismo David También el coche de David Joder, aparte de lo mejor Ya homologada y todo De puta madre Así limpia está de gusto Como tenemos una semana Si quieres el día que lo venga taken delie de la gana Te lo venga Tiene la cuna En los dragones Lo venga Y, de la cuna Y, de la cuna Hay gente que me casó Vuelve Vamos de ruta Este es un trapo de asfalto Pero vamos a hacer 80 cortafuegos Con el Passat 4 Motions a top Gracias